Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos, este sábado 11 ya de febrero. Y tenemos un montón de noticias, sobre todo tenemos a dos ministras que hacen la compra y que, pues no se sabe por qué, a ellas les sale más barata. Además comprando productos frescos, mientras los demás no lo vemos por ningún lado y encima nos estamos pasando al congelado, porque es más barato. Entonces, no sé, este gobierno como vive fuera de la realidad, en una realidad paralela, que no sé si ellas harán la compra o no, pero tan feministas que son, o me podría haber dicho, pues alguna vez me hace la compra a mi pareja, hombre o no hombre, no sé. Quiero decir que dejen ya de tomarnos el pelo, de verdad, tomarnos por idiotas. La cesta de la compra sigue siendo carísima, a pesar de la bajada del IVA. Y ustedes siguen sin dar a la gente que más lo necesita los 200 euros esos miserables. Bueno, pues a pesar de ser miserables, todavía no los han visto. Es que todavía no se puede uno ni apuntar. O sea, pero ¿cuándo le van a dar los 200 euros? Bueno, en fin. Luego vamos a hablar también de cómo están en el Parlamento Europeo y en el Tribunal de Cuentas Europeo con el asunto de los fondos europeos. O sea, ya no hay quien quede en Bruselas, es verdad. Que así, a grosso modo, ¿no? Ay, ¿qué están haciendo estos con el dinero? Bueno, la semana que viene, viene la alemana, ¿eh? La alemana en jarras, que sí que esa sí que viene a pedir explicaciones. Vamos a ver si no le tiemblan las piernas a más de uno. Fíjese si les deben de temblar, que después de año y pico se han dado cuenta que son incapaces de repartir los fondos y de que los planes se centren y tengan un contenido y realmente lleguen a donde tienen que llegar, que ahora están pidiendo ayuda a los bancos, a los sindicatos y a la patronal. A ver si le echa... Como no hay funcionarios, ni hay técnicos en los ministerios, ni asesores, ni nada, no hay. Es que no hay. Pues tienen que pedir ayuda externa para ver si por fin son capaces de hacer algo con los fondos europeos. Ya no sé si les va a dar tiempo antes de que llegue la alemana esta, pero bueno, algún rollo le contarán desde el gobierno. Lo que pasa es que, eh, cuidado que esta señora viene, pero viene también a hablar con la sociedad civil, digamos, con empresarios, con otra gente, para que no se quedase solo con el rollo que le va a contar Calviño y compañía. Que tontos no son. Son lentos, son tal, pero tontos no. Bueno, hoy vamos a tener el placer de recibir en el estudio a Manuel Fernández Odoño, ya saben, aquí en Esradio, en Libertad Digital, nuestro mafo bueno y preferido, doctor en física nuclear, que ha escrito un nuevo libro, este que tienen aquí, y no solo vamos a hablar de la nuclear, sino que vamos a aprovechar que además tenemos hoy aquí a dos periodistas que saben mucho de energía, y bueno, pues le vamos a sacar todo lo que podamos. Así que, con todos estos ingredientes empezamos. Bueno, y hoy con Fernando H. Valls, compañero de La Vanguardia, ya lo saben, que es compañero nuestro, pero trabaja en La Vanguardia, y con lo que me gustaba a mí, lo de La City. ¿Verdad? Ya se ha estropeado. Cachis en la mar. Bueno, pues desde miles de sitios, porque no para, está en todas partes, es como, en fin, no sé cómo lo hace, pero Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Carmen? Fernando, ¿cómo estáis? Que también es, aparte de andar por ahí brujuleando, es muy experto en energía, entre otras cosas, porque conoce muy bien el campo, que usa mucha energía, y están como están, por los precios de la energía, y por todo el follón, así que vamos a tener la oportunidad de tener a Mafo, que va a ser muy, muy bueno, y nos va a clarificar muchas cosas que estamos sabiendo estos últimos días sobre lo que está pasando con el gas y con el hidrógeno y con todo esto, que, en fin, a ver si nos pone un poco los puntos sobre las IES. Bueno, vamos con el primer asunto, que es este de la cesta de la compra, de la cestita de Caperucita, que ahora resulta que la vicepresidenta y la ministra, una iba en el metro, la otra no sé qué, y ahora estas van también a la compra, y, bueno, que yo no digo que no, pero que a lo mejor van a la compra, y dicen que van, y no solo van a la compra, que ya, en fin, sino que les sale más barata la compra que a todos nosotros, y además comprando productos frescos. Dice la vicepresidenta esto, Calviño, escúchenla. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios, es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA, han bajado los precios. Pero, bueno, vamos a ver, señora Calviño, si precisamente lo que más sube son los productos frescos, y la gente está comprando congelados, pero, no contentas con esto en el gobierno, la señora Montero, María Jesús Montero, se une a su compañera y le dice, pues, oye, que mi compra también, fíjate qué casualidad, oye. Bueno, yo creo que la vicepresidenta Calviño en el día de ayer, cuando trasladó, cuando trasladó, bueno, pues esta cuestión, ¿no?, de que, por supuesto, el IVA se estaba trasladando a los alimentos, es verdad que uno parece que tiene que decirlo de una forma siempre como muy cuadriculada para que nadie, a partir de ahí, te haga un meme o quiera expresar otras cuestiones. Yo creo que el IVA de los alimentos se nota. Habitualmente, siempre deprisa y corriendo, porque lo hago, lo hago y lo procuro hacer, ¿no?, más de tiempo, bueno, como la mayoría de la familia y yo creo que de las mujeres que trabajamos, pues, normalmente, el fin de semana es nuestro favorito a la hora de hacer la compra y, por supuesto que sí, claro, nosotros somos personas normales, somos personas, como las personas que nos escuchan, lo que pasa que con una responsabilidad añadida. Y luego van de hiperfeministas, esto de que las mujeres que trabajamos tenemos que ir a la compra el fin de semana, pero esta, la prueba de que no van es la cantidad de hombres que van a hacer la compra, o sea, pero cantidad, y más, supongo que en su caso, que no tiene tiempo para nada, pues supongo que su marido le echará una mano, ¿no?, o sea, no sé, yo es que como de este feminismo no entiendo nada, ellas mismas se echan piedras sobre su propio tejado. Y luego, mire, que no es que lo tengan que decir ni cuadriculado, ni triangular, ni circular, tienen que decir la verdad, y la verdad es que no han bajado los precios de los alimentos, no, su compra no le sale más barata, o no hace la compra, o nos engaña, no, y además, hoy las dos personas que me acompañan no solamente hacen la compra y saben de qué va la cesta de la compra, sino que leen los informes, por ejemplo, el del Banco de España, que niega que los supermercados, los comercios, se estén forrando, que eso es falso, ni triangular, ni rectangular, ni circular, falso. Bueno, no solo es falso, sino que además, sus propias estadísticas lo corroboran al respecto, este próximo lunes, que se publicará ya la cifra definitiva del IPC del mes de enero, lo que nos va a decir, igual que nos dijo ya la cifra adelantada, es que el precio tanto de los alimentos frescos como de los alimentos elaborados y los congelados, etcétera, todos ellos han subido de una manera muy clara durante el mes de enero, tanto en términos mensuales como en términos intranuales, con lo cual, no se puede decir que los alimentos hayan bajado, todo lo contrario, y segundo, cuando se hacen este tipo de razonamientos y se pretende de alguna forma intentar empatizar con la sociedad, lo que verdaderamente se está haciendo es que su sensación es de falta de credibilidad, es decir, no hace falta dar tantas excusas para decir que uno hace la compra o no, pero puede tener el conocimiento de ver cómo están las cosas que están comprando en su casa o en el trabajo o donde sea y hacerlo de una manera que sea creíble, entonces estamos ante la fase final digamos, del agotamiento de una legislatura donde la credibilidad va en caída libre, ya lo era hace ya bastante tiempo, pero para el común de las familias incluso aquellas que en el mes de enero ingresaron más porque les subieron las pensiones porque subieron los salarios públicos, etcétera, incluso en esos casos también saben que el coste real de la cesta de la compra en el mes de enero y ahora en el mes de febrero es superior al de hace un año y también al del mes de diciembre. Bueno, la de la credibilidad lo llevan muy mal y lo de esta semana ya ha sido de traca, pero bueno, esto de tener que ponerse uno en primera, pero no, yo hago la compra para intentar convencernos de que realmente los precios están más bajos. Señora, por favor. No es verdad, mira, hay algo que probablemente quien nos esté viendo y escuchando no lo sepa, pero la ministra de Hacienda vive en el ministerio de Hacienda, según sales de la Puerta del Sol, coges la calle Alcalá, mano izquierda... Y Calviño también. Y Calviño vive en Economía. Bueno, pero en el ministerio de Hacienda literalmente alrededor no hay ningún supermercado, en la Puerta del Sol no hay supermercado, o sea, señora Montero, no nos engañe porque usted no va a hacer la compra, se la hacen al revés y la vivienda del ministro de Hacienda está muy bien, que se lo cuenten a Cristóbal Montoro que la ocupó durante bastante tiempo, ¿no? En primer lugar, usted no hace la compra y pasa lo mismo que lo que dijo Job en su día, ¿no? No, es que en el metro se habla mucho del CGPJ, en fin. Pero bueno, hay un informe muy interesante que yo lo quiero poner sobre la mesa que publicó Funcas hace unos días en el que viene a decir cuánto es el ahorro semestral de la bajada del IVA. Las familias más modestas se ahorrarán 23 euros, no al mes, en los seis meses que está prevista la medida. 23 euros me sale una media de más o menos 3 y algo al mes, o sea, la media no es efectiva ni mucho menos. Y se supone que el cheque de 200 son 17 al mes, es decir, que te vas... Lo he comido por lo servido prácticamente, pero... Que no te da para nada. No solo eso, el informe está muy bien, el de FDA, dice que está ocurriendo lo mismo que con la gasolina. Cuando tú bonificas a todo el mundo por igual una bajada impositiva o una ayuda fiscal, beneficias más las rentas más altas, porque son las que más alimentos consumen y de mayor calidad y de mayor precio. Por lo tanto, estamos haciendo un pan como unas tortas si me permití la expresión. Y luego, hay una cosa muy importante y es que yo empiezo a estar cansado de demonizar de esta forma empresarios. Hemos visto como Unidas Podemos o Podemos se ha metido con Juan Roch. Mucho cuidado con Juan Roch y con ese tipo de empresarios que cuando más los necesitamos ahí estaban. Oye, Juan Roch podía haber dicho yo en la pandemia que lo pasamos tan mal, yo podía haberme puesto de perfil y haber dicho mire, yo no doy abasto, pero no, él puso de su dinero, puso de su empresa y tuvimos nuestros productos frescos y de todo tipo en los supermercados cuanto más lo pasan. Por lo tanto, mucho cuidado con meterse a los empresarios. Es falso que ellos estén forrando y estén aumentando sus margens. Es al revés. Los están conteniendo porque si no la gente no podría comprar. Si ellos aplican todos los márgenes que ellos tienen que pagar por materia prima, por fertilizante, etcétera, todo lo que está en la cadena de producción lo aplican. Luego los costes de la subida social, de subida de los horarios, de... Si la distribución aplica a todos esos costes al producto final, nos encontrábamos con que los tomates en vez de estar a 3 euros estuvieran a 5, por ejemplo. Entonces, bueno, pues hay que salir a la calle efectivamente para ver que esto no pasa. Y leer informes. ¿Qué pasa? ¿Es que en ese ministerio no se lee más que no leen? Porque cualquier informe que puedas leer es que estamos hablando de leer el informe del Banco de España. Oye, el informe de Funcas, el informe de la Universidad de Juan Carlos, todos los informes que se están haciendo. Oiga, lea un poco. Déjese de que si usted va a la compra o no y no nos cuente su vida, que no nos interesa. Si usted el fin de semana lo dedica a comprar, pues me parece muy bien allá usted. Los demás procuramos estar más tiempo y hacer otras cosas también. Claro. Y si puede ir otro, mejor, porque usted estará agotada, supongo, de toda la semana que ocurre. Entonces, no, no meta rollos. Lea, lea, lea un poco más. Y las de Podemos lo mismo. Señora Yolanda Díaz, lea un poco. Que es usted la que está todo el día con el que se están forrando, se están forrando. Que lea usted el Banco. Quien se está forrando es Hacienda. Ese sí que se está forrando. De eso no hay ni una sola duda. 30.000 millones más en un año de recaudación. De recaudación solamente por el efecto de la inflación y luego por los otros efectos de paralelos. No, hay una cosa, efectivamente, tienen que leer, pero la lectura, el problema es que no vale cualquier lectura. Es decir, las lecturas hay que hacerlas de manera comprensiva y además también no hay que leer al pie de la letra como es lo que están leyendo la señora Calviño, todos los ministros, las terminales mediáticas y los expertos también cercanos, donde se toman al pie de la letra todos los datos que se publican. Entonces, cuando dicen estamos creciendo al 5%, no estamos creciendo al 5,5%, dejamos de crecer ya en el verano, crecimientos trimestrales, cero. ¿La inflación está más baja que en Europa? No. La inflación general está más baja porque venimos de tener casi un 11% antes que el resto de los países europeos y tenemos ahora, descontando alimentos frescos y energía, estamos por encima sustancialmente de la media europea. En el tema del empleo, no, y ganó el empleo, todavía nos faltan 4,7 millones de horas trabajadas semanales para poder coger y para poder equilibrar los niveles previos a marzo de 2020. Tenemos un problema muy serio desde el punto de vista en este caso de la distribución alimentaria en general del mundo agroalimentario que es que en España estos son más de 200 mercados distintos, dispersos, fragmentados, donde no hay ni ha habido unidad de mercado durante muchos años y no la sigue habiendo y por tanto mientras que por ejemplo en Valencia están dejando las naranjas en los árboles sin recoger a 30 kilómetros en el puerto están descargando 300.000 toneladas de naranja procedente de Estados Unidos o de limones procedentes de Sudáfrica. Con eso estás hundiendo los precios en origen y precisamente por hundir los precios en origen es por lo que la precariedad de la cadena alimentaria es de tal manera que cuando llega al supermercado el margen que obtiene comercial el supermercado contra sus ventas es de un 2% o sea no hay una industria que gane menos de las que ganan es la industria que menos gana con respecto al margen comercial con respecto a sus ventas entonces todas estas cosas hay que explicarlas que tomen buena nota hay que hablar con empresarios y leer leer y escuchar leer y escuchar a los expertos bueno y estamos hablando de la cesta de la compra y un buen sitio ya se lo digo yo para hacerla es el corte inglés porque verán llegan las ofertas límite al corte inglés solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles eso sí por un tiempo limitado es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con lo último en moda a precios increíbles como hasta un 60% de descuento en una selección de marcas de corsetería y lencería como Gemma Masana Promis y muchas más y también hasta un 60% de descuento en una selección de botas y botines para él para ella y para los más pequeños y además aprovecha las ofertas de moda para él como camisas punto y pantalones de dusting a 16 euros y de medio tucci a 20 euros o prendas exteriores de ambas marcas con un 60% de descuento así son las ofertas límite no lo olvides solo hasta el domingo 12 de febrero solo en el corte inglés y tus compras en tienda web y app vamos con la llevamos varias semanas con esto de la visita de la alemana de nombre impronunciable por eso la llamo Rottenmeyer porque además la señora tiene un carácter madre mía cuando la hemos oído hablar de españa y tal así que como no me soy incapaz de decir el nombre pues la llamo Rottenmeyer porque va a venir en jarras porque es que esta señora lleva muchos días y ya hace mucho tiempo advirtiendo y preguntando dónde está en españa el dinero de europa dónde está el dinero esto es lo que le importa y esta señora viene la semana que viene con una comisión de parlamentarios y viene a pasar revista a ver dónde está el dinero esto es lo que quiere saber esta señora y encima ayer también el tribunal de cuentas europeo también está preocupado por dónde está el dinero de los fondos europeos y qué hace el gobierno pues como es incapaz de gestionar este asunto pues ahora resulta que le ha dado por pedir ayuda a los bancos a los sindicatos y a la patronal para que le ayuden en este que ya lo podía haber hecho hace año y pico pero vamos no no es que podía haber hecho esto es que podía haberse dado cuenta de que a lo mejor pues con los sopotomil funcionarios que tiene y asesores y de todo ninguno tenía ni pajolera idea de esto que no creo que sea el tema yo creo que no les han dejado tocar pelota a los que saben algo de esto y se han encontrado con déjame a mí lo típico dejadme solo dejadme sola y resulta que ha llegado que pasa el tiempo y que el dinero no circula por la economía ni el dinero que se ha dado se ha dado para cosas que tengan un mínimo de interés económico si es que esto había que haber hecho como en Italia dárselo a una empresa que lo gestionara con un contrato y ya verás como esos sí que eran eficientes pero bueno hoy en este tema no voy a hacer opinión voy a daros información ¿vale? viene el grupo de eurodiputados efectivamente viene con el cuchillo entre los dientes porque ven que España pues ya hemos demostrado con el PERTE el vehículo eléctrico pues no se nos ha dado muy bien y Volkswagen estuvo a punto de salir pitando y eso hubiera sido muchos cientos diría miles puestos de trabajo en varias localidades pero bueno entonces aquí hay dos vertientes una el PP para el PP esto es Casus Belli es decir el PP lo está preparando muy bien insisto esa información lo está preparando muy bien hay un equipo que Feijó ha nombrado de su entorno muy directo preparando muy bien la visita para ofrecerle un dossier completo y todo tipo de información de que se está haciendo mal y por qué en los fondos están fluyendo al tejido productivo a eso se va a sumar el apoyo de las comunidades autónomas algunas importantes Andalucía a la Comunidad de Madrid que también como sabemos son muy críticas con el reparto esto el PP es decir el PP va a ir a los europeos y va a decir miren señores esto es lo que está pasando en España y por otro lado tenemos el gobierno que se va a intentar agasajar y aquí hay una cosa importante y es y que incluso yo creo que es hasta que yo denuncio aquí en el programa el gobierno está llamando a los sectores afectados por los PERTE pues sabemos que hay un marcha un PERTE del vehículo eléctrico sabemos que hay ayudas para el turismo sabemos que hay un PERTE para la descarbonización etcétera etcétera convocándoles a reuniones personales para decirles señores vienen estos eurodiputados estos días nos jugamos todo a ver qué decís algo así es la conversación algo así es la conversación me parece incluso del padrino y efectivamente es que los sectores hay mucho en juego hay muchos millones en juego es decir muchas empresas que se están jugando muchos millones y que necesita que esto fluya por lo tanto yo creo que esto es denunciable y que se debería saber por eso lo he contado pinta mal esa visita pinta mal para los intereses empresariales porque ya no solo nosotros ya no va a ser una pelea en el Congreso o en el Senado entre políticos sino que va a venir alguien ajeno que va a decir y que va a concluir estoy completamente seguro que aquí las cosas no se están haciendo como deberían es que era muy extraño perdón no 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 que si eso creéis que va a significar pues o que nos quiten fondos o que no nos den más de momento o que se traduce se traduce yo creo que en primer lugar en una pelea más intensa entre el Parlamento y la Comisión tengamos en cuenta que la Comisión es la que no quiere ver lo que está pasando es decir es perfectamente consciente de que lo que está enviando España no tiene ninguna credibilidad ni al Parlamento ni siquiera al Consejo Europeo ni siquiera a los jefes de gobierno de los diferentes Estados miembros el problema lo tenemos en la Comisión tenemos una Comisión cuyo futuro que le queda todavía un año y pico de legislatura hasta mayo del año 2024 su futuro su éxito por llamarlo de alguna manera es no dejar caer a dos países que son Italia y España es decir que su futuro está ligado al fracaso o al éxito de Italia y España y por tanto no se dice absolutamente nada ni negativo ni positivo ni medio pensionista de España y de Italia porque al final eso revelaría el fracaso de toda esta legislatura desde el año 2019 pero especialmente desde que la señora von der Leyen y el colegio de comisarios toma posesión unos meses después entonces teniendo claro este asunto es decir va a agudizar las peleas que las hay de manera muy intensas entre el Parlamento y la Comisión además el Parlamento lo vimos bueno lo pudieron ver todos vosotros cuando la semana hace unos días creo que fue la semana pasada se votó la famosa cuestión de Marruecos y como los eurodiputados socialistas españoles fueron los únicos que votaron en contra frente a los eurodiputados socialistas de otros países que sí votaron a favor bueno pues eso es un buen reflejo de hasta qué punto las tensiones entre el Parlamento la Comisión y entre los componentes de los grupos que hay en Bruselas son muy intensas entonces eso es la primera cosa la segunda es que se va a lanzar el mensaje de que España está haciendo efectivamente una mala gestión de los fondos pero también eso nos lleva al siguiente estadio de negociación que es el de pedir los créditos es decir hemos pedido la subvención a fondo perdido pero la adenda presentada el 22 de diciembre que es para obtener los otros 70.000 millones en créditos ahora es cuando vendrán las reticencias que ya hace dos años y medio tuvieron holandeses suecos alemanes austríacos diciendo es que España no va a ser capaz de ejecutar y efectivamente no está siendo capaz de ejecutar tenían toda la razón del mundo lo hemos dicho aquí entonces durante y después y obviamente seguirá siendo así entonces ya por último el otro elemento que es todavía peor que es que España monta un sistema de reporte de la ejecución de los fondos donde todos son terminologías engañosas es decir cuando habla de solicitar adjudicar o sea tiene una clasificación de cinco nombres que no se corresponde con la realidad de lo que ha sido de lo que es de lo que ha sido toda la vida en la administración general del estado y en las comunidades autónomas como se repartían y como se ejecutaban los fondos europeos para tapar porque al final ejecutar ya a veces ni aparece ya lo de ejecutar es que la palabra ejecutar ya no tiene el significado que tenía hace unos años y entonces cuando esta señora que está harta de decir por donde está el dinero en España el día que y esto espero que lo haga contaba Fernando el equipo que está haciendo Alberto Muñoz y espero que lo cuenten y si no pues ya estamos aquí para contarlo y que se entienden de ello es oiga cuando le cuentan a esta señora que no existe marco normativo desde el decreto 36 2020 que ya va por el 81 plazo de prórroga de enmiendas es decir ha muerto como proyecto de ley aquel famoso decreto convalidado con la abstención de Vox por cierto entonces que tenemos tenemos una inseguridad jurídica tremenda entonces sobre eso no se puede hacer más bueno y luego y luego para rematar no sé si lo habrán arreglado ya pero aquí se han quejado con presidente de comunidades autónomas de que estaban apuntando a papel y lápiz sí o sea que hace dos semanas déjame una última muy breve que tengo a una persona esperándome en realidad la reforma a las pensiones tendría que estar cerrada el 31 de diciembre es decir ya hemos incumplido y aquí no pasa nada mira os voy a dar la razón a Domingo y a ti que siempre decís que Europa va a ser flexible con nosotros pues lo está siendo porque esto tendría ya que tener sanción y no lo está teniendo devolver el dinero que nos adelantaron bueno vamos con el asunto del Banco de Santander que esta semana vamos a hablar de una cosa muy interesante de esas que te llegan al alma porque normal muchas veces pues vivimos en nuestras burbujas tenemos mucho trabajo no nos da tiempo a mirar a nuestro alrededor pero sí que hay historias que de verdad que golpean que golpean la realidad que te hacen pues sentirte pues empática ¿no? o empáticos en este caso todos bueno pues es un poco la historia de Miguel Ángel López es fundador de la fundación Alpe Acondroplasia pero sobre todo es un padre de estos coraje que se lo ocurra porque cuando su hijo nació con esta enfermedad pues que hizo aparte de por supuesto el dolor que se llevaría pues creó una entidad para luchar por los que como ellos pues tienen que hacer frente pues incluso a las burlas que todavía hoy padecen esta la gente con esta discapacidad este trabajo pues lógicamente le ha llevado a ser una de las organizaciones reconocidas por el programa euros de tu nómina que como saben y se lo hemos contado aquí es una iniciativa con la que Banco Santander premia proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social y lógicamente ayudarlas a progresar pero su trabajo y sobre todo su esfuerzo también han contribuido a que el pasado mes de diciembre el Ministerio de Sanidad ojo aprobara la financiación de un nuevo medicamento que va a suponer un antes y un después en la vida de estos niños con esta discapacidad bueno y lógicamente conseguir esto pues ha tenido mucho que ver Alpe así que queremos hablar con Miguel Ángel López que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono muy buenas tardes Miguel Ángel buenas tardes Carmen buenas tardes bueno primero enhorabuena porque sacar algo decente a este gobierno cuesta lo suyo no te quiero meter en política no te quiero meter en política pero cuesta esto no viene de este gobierno esto viene antes todavía de antes bueno pues cualquier gobierno tiene mucho trabajo de los políticos exacto bueno con este objetivo nace Alpe aparte de por supuesto de pues que la calidad de vida de estos niños mejore pues que dejen de ser un el hazme reír eso quiere decir crear en la sociedad pues una educación mínima la de respeto a las personas sea cual sea tu tu condición y tu y tu y todo correcto correcto es así porque verdaderamente pues pues hoy por hoy que yo me atrevería a decir que es la única la única enfermedad de de genética o de de incapacidad que produce que produce risa no y es cierto que esto es un dolor muy grande que se causa a los padres y a los propios niños no porque fíjate si te duele que no te inviten a tu niño al cumpleaños imagínate lo que te duele que maltraten de esa manera y se hacían de él toda la vida así que ese es uno de los de las luchas actuales de la de la fundación el estigma social pero pero el medicamento es fundamental ¿no? aunque supongo que no es lo único que quiere decir que todavía tienen que pasar más cosas o el camino todavía es largo ¿no? el camino disculpa disculpa el camino efectivamente todavía es largo pero pero también el recorrido ha sido un camino importante que nos ha llevado hasta aquí esto nació hace 27 años con el nacimiento de nuestro de nuestro hijo Javier cuando cuando al quinto mes de embarazo nos dieron la la noticia de que Javier venía con acondorplasia es un momento muy difícil lleno de preguntas incertidumbres ¿cómo será nuestro hijo? ¿cómo va a cambiar nuestra vida? ¿quién nos puede ayudar? ¿por qué a nosotros? ¿no? una pregunta que se hace habitualmente lo primero que hicimos pues fue intentar buscar una asociación una fundación médicos hospitales alguien que nos ayudara a dar los primeros pasos pero no teníamos respuesta tanta confusión nos hizo Carmen refugiarnos en la oración y pedir una señal que nos pusiera en el camino de la esperanza y ahí me tienes ahí me tienes por las tardes me iba a San Judas Tadeo para pedir eso una señal de esperanza y esa señal llegó llegó qué bueno llegó me llegó necesitaba refugiarme y así y esa señal llegó pasadas unas semanas esa luz llegó así o así lo interpreté yo y fue ahí cuando decidimos mi mujer y yo poner en marcha una fundación perdón con los mismos con dos misiones fundamental ayudar a los padres que iniciaban este camino que nadie sufriera lo que nosotros ya habíamos sufrido y el segundo mensaje que teníamos que trabajar contactar con laboratorios investigadores y saber si alguien en el mundo estaba trabajando por el futuro de esta enfermedad oye y en ese camino lleno de obstáculos ¿cómo os ha ayudado el programa de Banco Santander Euros de tu nómina? que todo el mundo sabe ya lo que es en este programa porque ya lo hemos contado sí bueno pues muchísimo muchísimo Euros de tu nómina me parece una iniciativa que tomó el Banco de Santander que es una maravilla y que nos ha ayudado mucho tanto y muy importante económicamente porque siempre nos han apoyado para los programas de investigación para la ayuda temprana para los padres para tal como el contacto que han tenido con nosotros esa ayuda ese apoyo ese momento que estás mal y que hablas con la gente con María con Elena con la gente que nos está protegiendo ha sido diez y espero Dios mío que siga siendo un apoyo fundamental para nuestra fundación nos han ayudado mucho y agradezco a cada uno de las personas que han puesto su duro para estos objetivos y para otros objetivos que también hacen y es muy de agradecer que cada día que cada mes pongan su euro de su nómina para este para este a nosotros nos han ayudado mucho y ha sido definitivo en nuestro en nuestro día a día pues Miguel Ángel muchísimas gracias enhorabuena por vuestro trabajo por ayudar a tanta gente y bueno y bueno pues que que todo vaya bien y que que se vayan cayendo los obstáculos y que podáis tener sobre todo el del estigma el del estigma social que iniciamos ahora ya una vez superada la parte del del de una vez superada la parte del medicamento que los niños pueden empezar a tomar pues ahora nos queda la parte importante que es el estigma social pues que que acabemos con estas sonrisas y que no les hagan más daño pues contáis con nosotros Miguel Ángel ya lo sé y le agradezco mucho Carmen de verdad muchas gracias por tu programa enhorabuena y a todos los que estáis en el radio porque hacéis un programa que desde el primer hora de la mañana hay que estar leyendo siempre gracias gracias a vosotros que estáis ahí escuchándonos y nos dais fuerza y ganas gracias muchas gracias Carmen un abrazo bueno pues fíjense el año pasado desaparecieron un total de 26.207 empresas en España que es un 10% más que el año anterior y es la cifra más alta desde 1995 estos datos fueron hechos públicos ayer viernes por el INE y las actividades más afectadas fueron el comercio y la construcción los datos confirman que en el mismo periodo de tiempo cayó también el número de sociedades creadas un 2% anual hasta las 99.067 es la cifra de destrucción de empresas mayor al menos de los últimos 5 años superior incluso a las más de a todas las empresas que desaparecieron en 2020 en plena pandemia por el COVID bueno ya tenemos aquí sentado para nuestros espectadores en Libertad Digital Televisión ya le ven para nuestros oyentes en Es Radio les cuento que ya está con nosotros Manuel Fernández Ordóñez que como saben es nuestro gurú energético es el que nos guía el que nos informa el que nos enseña bueno pues nada menos que todo eso muchísimas gracias por estar aquí buenas tardes muchas gracias a vosotros Carmen y viene con libro nuevo debajo del brazo nucleares sí por favor ya saben que Fernández Ordóñez es muchas cosas pero también es doctor en física nuclear sabe mucho de esto y sabe también de la tontería que hemos cometido durante tantos años y que parece que queremos seguir cometiendo en el futuro sobre el miedo a la energía nuclear esto que nos metieron en un momento determinado que no se ha corroborado nunca sino más bien al contrario y que ahora que estamos como estamos con la cuando nos hemos dado cuenta de la dependencia que teníamos y de que no podíamos seguir así pues resulta que ahora hemos descubierto pero solo en las cifras porque nadie quiere hablar mucho ¿verdad? Miguel Ángel de que muchos días nos está ayudando y muchísimo a salvar el mix energético de este país bueno que encendemos la luz gracias muchas veces a la nuclear para empezar hoy es la principal fuente de electricidad en España está aportando el 22% de toda la electricidad ya eso para empezar a hablar solo estos días pero es que durante muchísimos días de este mes de enero y lo que va de febrero hemos visto como eólica y nuclear eólica y nuclear eólica y nuclear es lo que ha estado funcionando bueno es que en los últimos 12 años el año pasado fue un caso particular porque gracias a las políticas intervencionistas del gobierno hemos quemado más gas que nunca el año anterior el 2021 es la primera vez en la historia que la energía eólica es líder de producción hablo de la media de todo el año pero los 10 años anteriores la tecnología líder de producción de electricidad en España año tras año ha sido la energía nuclear la energía nuclear es la base de nuestro sistema eléctrico ya oye y a pesar de que nos hemos dado cuenta que a todos hoy ahora que hacemos con lo que dependíamos de Rusia y no tenemos ni la central que horror la central nuclear vamos a mejor a quemar carbón y tal a pesar de que ha habido un cierto repunte del digamos oye pues algunas personas han vuelto a mirar a la nuclear seguimos empeñados en España en cerrar las centrales en la fecha programada en otros países parece que sí pero luego que no pero otros sí otros están pensando en la nuclear ¿por qué crees que no acaba de calar esto o sea la historia real de la energía nuclear nos estamos quedando solos es decir estamos nosotros y está Alemania somos los únicos que nos seguimos oponiendo de manera irracional a la energía nuclear el resto de países de Europa los que tienen centrales nucleares porque Austria también se opone mucho y Luxemburgo también pero ninguno de los dos tiene centrales nucleares es un brindis al sol lo que hacen pero el otro día Bélgica extendió la vida de sus reactores nucleares Suecia ha extendido la vida de sus reactores nucleares cuando tenía también un plan de cierre Finlandia acaba de inaugurar un nuevo reactor nuclear otros países de Europa están construyendo reactores nucleares Reino Unido está construyendo reactores nucleares en Italia se lo están pensando y hace años hicieron un referéndum para la moratoria se lo están empezando a pensar no hablemos ya de los países que pintan algo en el mundo como Estados Unidos como China como Rusia todos están construyendo centrales nucleares y nosotros seguimos empecinados en nuestra irracionalidad antinuclear y en quedarnos solos ante la comunidad internacional desde luego que es ideología pura pura ideología desde luego si en materia energética el referente es Alemania el tren este que lo paren que yo me bajo ya tú llevas diciendo año y medio ahora les dejo ya a Javier y a Fernando llevas año y medio que es que yo como te sigo como un tal digo ya está mafo y Alemania quemando carbón pues es que llevan año y medio no no bueno llevan desde el siglo XIX bueno ya sin parar no ya pero quiero decir que en todo este mundo verde de todo lo que han gastado en renovables y no sé qué ahora se ponen a quemar carbón como si hubiera mañana precisamente a eso me refiero no se ponen es que no han parado nunca es que nos han vendido a todos que eran el referente internacional de transición ecológica y su fuente de electricidad ha sido siempre el carbón desde el siglo XIX no han hecho ninguna transición a nada es mentira lo de Alemania es marketing puro ya pero es que lo de abrir lo de abrir nuevas minas y todo y echar a la gente de un pueblo o sea eso ya el gobierno de los verdes el gobierno de los verdes bueno os dejo a ver Javier no lo primero se me ocurren tantas cosas muchas gracias enhorabona por el libro dos cosas mira una es que hablabas del caso de Alemania claro Alemania tiene la tarifa minorista de electricidad más cara de Europa junto con estamos nosotros por ahí Dinamarca y algún otro país una cuestión hablas y además haces un análisis muy profundo de que supone sobre todo la contribución efectiva que tiene tanto ahora como a medio o largo plazo la energía nuclear ¿tú crees que con un cambio de gobierno sería suficiente o sería un buen punto de partida para por lo menos congelar el calendario de cierre extender la vida útil y luego ver qué hacemos con esto? Bueno yo creo que si queremos cumplir los objetivos climáticos a los que nos hemos comprometido como país las centrales nucleares españolas son absolutamente imprescindibles y da igual quién gobierne otra cosa es que digamos que los queremos cumplir pero no los queramos cumplir y entonces cerremos las centrales nucleares por motivos estrictamente ideológicos y entonces lo que va a pasar es que vamos a importar más gas vamos a quemar más gas vamos a pagar más por electricidad vamos a emitir más gases de efecto invernadero no vamos a cumplir absolutamente nada de aquello a lo que nos hemos comprometido pero habremos cumplido la agenda ideológica bueno algunos habrán cumplido la suya bueno de la agenda ideológica no será lo de haber aumentado un 50% las compras de gas ruso en plena guerra bueno claro que esto se lo callan y americano si pero bueno americano mira americano más caro un gas y un petróleo sancionado pero a través de un tercer país pero comprar gas a Rusia o sea gas ruso vamos yo la verdad es que en política energética y ya no hablo de España hablo de Europa en general vamos un poco perdidos o sea llevamos muchos años perdidos pero nos venden motos consiguen claro nos venden el relato que es de lo que se trata ¿no? hasta después de esta guerra yo varias veces hemos hablado en este programa que la actual cúpula del ministerio de transición ecológica sabe de clima pero de energía poco en clima eran muy activos y son muy activos pero de energía poco yo quiero incidir en la pregunta de Javier estamos en un país en el que de aquí a un año puede cambiar todo puede cambiar el mapa municipal puede cambiar el mapa nacional y pueden cambiar no solo leyes políticas sino leyes económicas muy importantes ¿tú crees que Feijóo se atreverá a hacer un programa a apostar por la nuclear como están haciendo en otros países o le ves más continuista? es que en realidad no hay que apostar simplemente hay que dejar que las centrales nucleares sigan operando como hasta ahora siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear que es el organismo que vela por la seguridad de las centrales nucleares españolas diga que las centrales están en condiciones de operar es que no hay que hacer nada simplemente dejar que las cosas sigan su curso eso sí sentarse en una mesa con los propietarios de las centrales nucleares y derogar ese calendario de cierre acordado entre ellos y el gobierno actual pero es algo que es automático es decir no hay nada especial que hacer simplemente la energía nuclear no necesita apoyo lo que necesita es que dejen de pisarla simplemente lo que necesita es que dejen de utilizarla como la vaca que ordeñan cuando no saben de dónde sacar un impuesto pues a las centrales nucleares que todo lo aguantan ¿no? y al final en este país las centrales nucleares tienen una presión fiscal totalmente insostenible hay impuestos que están triplicados triplicados el mismo impuesto tres veces a las centrales nucleares algunos de ellos ilegales que fueron el tribunal constitucional y a sentención que eran inconstitucionales en varias ocasiones y aún así ahí están está por ejemplo el impuesto catalán a las centrales nucleares dos veces dos veces decretado inconstitucional perdón por el tribunal constitucional y en una tercera lo volvieron a intentar y como el gobierno de Sánchez necesitaba los votos de los partidos catalanes para aprobar los presupuestos generales del estado decidió no recurrir decidió que los plazos pasaran y hoy las centrales nucleares catalanas tienen un impuesto ilegal y lo están pagando ya oye y a la excepción ibérica que título le pondrías tú que nosotros somos mucho de titulares el bueno el thrillerismo es el thrillerismo de quito el dinero por un lado lo meto por otro parece que baja el precio de la luz baja claro cuando subvencionas algo claro el precio de la luz baja pero pero como explicamos lo siguiente vamos a ver hace unos meses la ministra antes de la guerra de Ucrania la ministra se congratulaba en su cuenta de Twitter de que los precios de los derechos de CO2 subieran en la Unión Europea porque ella decía que ese era una buena señal de precios al mercado porque lo que estaba diciendo esa subida de precios al mercado era que ya no queremos combustibles fósiles y que los inversores trasladaran sus inversiones a otras tecnologías que no estuvieran grabadas por ese impuesto ¿no? o sea le parecía muy bien que el CO2 subiera entonces claro si compramos el discurso de está muy bien que los combustibles fósiles sean caros porque así vamos a cambiar a otras tecnologías ¿cómo entendemos ahora que cuando los combustibles fósiles realmente fueran caros los haya subvencionado en España? es decir con la mano izquierda en Europa les estás poniendo un impuesto y con la mano derecha en España los estás subvencionando a la vez a la vez y no se ponen ni colorados pero además con una diferencia bestial entre España y Portugal o sea tenemos la excepción ibérica es España Portugal Portugal ha mantenido el precio la tarifa la tarifa media tanto de hogares como de industrias por debajo pero más o menos un pequeño equilibrio con respecto a la media europea pero nosotros la hemos incrementado entonces esto o sea ¿cómo comemos este asunto de oiga ¿qué factura van a tener que asumir los consumidores que tienen contratos fijos que tienen contratos a precio fijo cuando tengan que vencer esos contratos y tengan que renovarlos de esa excepción ibérica es decir también eso alguien lo está financiando entre medias que son las compañías eléctricas entiendo bueno los consumidores al final los consumidores el coste el mecanismo de excepción ibérica se distribuye a los consumidores en un principio no a todos solo a los que tenían contratos indexados al mercado el pvpc precio voluntario del pequeño consumidor donde por cierto están los consumidores más vulnerables de españa que están metidos ahí porque por ley tienes que estar ahí si quieres pedir el bono social los que más han pagado son los que más han pagado claro quiero recordar aquí también que el verano pasado el verano del año no el verano del año 2021 hace un año y medio ya las centrales nucleares le ofrecieron al gobierno de españa aquí lo hemos contado hacerse cargo de todos los contratos pvpc a 60 euros el megavatio hora a 60 euros el megavatio hora no se les escuchó y luego esos mismos consumidores vulnerables que a 60 euros el megavatio hora se les dijo que no vieron su tarifa pvpc pasar de los 400 euros el megavatio hora durante mucho tiempo por tanto estamos ante una posición ideológica que al final como todas las ideologías cuestan dinero lo que pasa que aquí cuando el que tiene la ideología es el estado el dinero siempre nos cuesta los mismos claro ahora es que es imposible sería imposible decirle a la gente quédate en el pvpc o pásate a la mercado libre quien se atreve a eso porque todos los que se habían atrevido a decirlo de hazte la tour ahora resulta que ya tampoco te conviene en el gaya no vale ahora ya tampoco te conviene la tour después de haber estado cinco semanas llamando a la compañía que había atasco y no te hacían ni caso todo cambia todo cambia rapidísimo lo mejor es quedarse como estás y aguantar yo ahora mismo a la gente le recomendaría pvpc pero claro igual la semana que viene no claro donde estás quédate y a esperar lo que te caiga a ver Fernando si deja un momento yo coincido en que hay mucha ideología y que los europeos son los principales perjudicados de esta situación de la guerra y de lo que queda y creo que el futuro también pasa por las renovables pero es que nos están intentando vender que las renovables son el presente cuando no lo son hace falta una tecnología por debajo que sustente esa energía y esa bueno y el futuro no sé yo tampoco el futuro al final cuando haya el viento lo puedas almacenar no sé ahora sí la solar pues hay baterías pero yo creo que eso es a nivel muy particular ¿no? todavía no es mayoritario o sea es decir falta desarrollo en la tecnología estamos ante como siempre en la historia de la humanidad estamos ante un problema tecnológico el problema es lo que dice Fernando que nos han intentado vender que ya teníamos la solución cuando no la teníamos ¿no? y hemos pagado especialmente España y Alemania también son dos de los países que han pagado el pato de ser los pioneros porque aquí somos siempre los pioneros en lo malo los quijotes o sea siempre ¿no? es decir compartiendo con Portugal mercado mayorista es decir ambos países tenemos el mismo precio de la electricidad en el mercado mayorista ¿cómo es posible que España pague la electricidad en nuestras casas un 50% más caro que Portugal? teniendo compartiendo el mercado mayorista bueno también le hemos dado dinero a Portugal he leído ayer que le hemos dado a Francia y a Portugal 2000 millones por un tema del gas en el mecanismo oye ¿y nos estarían intentando vender ahora que también el hidrógeno también vamos a ser los primeros en el hidrógeno o esa tecnología está más avanzada no tengo ni idea te estoy haciendo una pregunta bueno la tecnología de producción del hidrógeno es una tecnología que lleva muchos años con nosotros porque hay muchísimos procesos industriales que utilizan hidrógeno por ejemplo toda la producción para el campo ahí se me ha ido la palabra lo que he hecho es para que las plantas no se me ha ido la palabra fertilizantes fertilizantes lleva mucho hidrógeno que el hidrógeno forme parte de nuestra vida lo que pasa es que el hidrógeno que producimos en la actualidad se produce a partir de combustibles fósiles por tanto no es verde la única manera de producir hidrógeno sin emitir CO2 es con energías renovables que lo han llamado hidrógeno verde o con energía nuclear que lo han llamado hidrógeno rosa yo creo que cuando se le ponen apellidos a las cosas simplemente la excusa para luego hacer ideología con ellas yo creo que el hidrógeno es limpio o no es limpio punto entonces el de las centrales nucleares es tan limpio o más en muchos casos más que el de las energías renovables y bueno pues lo que es una de las tecnologías más que deberá estar presente bueno deberá ya veremos si el mercado quiere estar presente en el futuro el hidrógeno es un vector energético y por lo tanto sirve como acumulador de energía si lo queremos llamar así y además sirve pues por ejemplo es una alternativa a los combustibles fósiles en el transporte si el transporte no se electrifica entero pero si vamos a hacer un tubo y todo vamos a hacer un tubo hidrógeno de comida el hidroducto el hidroducto a mí lo que me preocupa de estas cosas es que si tratas de liderar un proyecto y en el mismo proyecto se te mete en Alemania y Francia vas a liderar poco me temo entonces lo que no nos puede pasar es que en la tecnología de desarrollo de hidrógeno verde o rosa lo que no nos puede pasar es que Alemania y Francia se queden con la tecnología el desarrollo de la tecnología de los electrolizadores que realmente donde está la tecnología y nosotros nos quedemos con la mano de obras y cualificación a ver Javier no nosotros somos los acumuladores de excedentes de los excedentes de renovables para que a partir de ahí metas la producción de hidrógeno pero una cosa más que te quería preguntar también a colación con lo respetable del principio que es cuando hablabas de coger dar patada hacia adelante con el calendario es decir prorrogar la vida útil de las centrales pero si hay un elemento de muy corto plazo que en España hay que arreglar que es la gestión de los residuos reactivos sobre este punto ¿cómo ves en este momento el estado de la tecnología los últimos pasos que ha dado España porque tenemos por ahí si no recuerdo mal correjeme si me equivoco un concurso para la instalación de los almacenes de que eran almacenes individuales y un almacén centralizado ¿cómo está un poco esa historia? bueno la gestión de los residuos radioactivos es un problema tecnológicamente resuelto no hay ninguna discusión al respecto los residuos radioactivos son una gestión tecnológicamente resuelta hay distintos tipos de residuos pero los más peligrosos que son los residuos de alta actividad que es el combustible he gastado en este país este es un episodio más de los de este país lo de la que yo lo explico con mucho detalle en el libro le dedico un capítulo entero que titule los alegres pajarillos porque es una auténtica vergüenza lo de este país con el almacén temporal centralizado de residuos radioactivos en el año 2004 el congreso de los diputados por unanimidad de todos los grupos parlamentarios encarga que en este país se construya un almacén temporal centralizado para albergar todos los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas y algunos que teníamos en el extranjero en Francia que nos están cobrando 76.000 euros al día como custodia por esos residuos hasta que nos los devuelvan claro automáticamente todos dijeron ah pero en mi provincia no en un ejercicio en mi pueblo no lo que les está pasando ahora a las renovables empiezan a sufrir el fenómeno pero que no es no es por nada pero este es un fenómeno de la naturaleza humana nadie quiere nada al lado de su casa nadie nada da igual lo que sea los molinos los paneles solares están empezando a sufrir el fenómeno NIMBY que en inglés conocemos como NIMBY de Not In My Backyard no en el pate de mi casa que siempre ha sufrido la energía nuclear desde sí pero lejos no pues les empieza a pasar porque la gente no quiere nunca nada en ningún sitio entonces dijeron no no en mi provincia no entonces eso estuvo años ahí yendo y viniendo varios localidades de España se presentaron voluntarias para albergar el almacén temporal centralizado y al final cuando hubo una conjunción astral que la conjunción astral no fue la de Zapatero con Obama fue la de que el gobierno municipal el gobierno autonómico y el gobierno central fueran del mismo partido claro vale y eso sucedió cuando Cospedal gana en Castilla-La Mancha y entonces se adjudica al pueblo de Villar de Cañas en Cuenca y empieza y en RESA que es la empresa nacional encargada de la gestión de los residuos una empresa que es referencia internacional por la calidad de sus técnicos pues empieza a sacar licitaciones y comienza el proyecto y empieza a pasar el tiempo se ejecutan unas cuantas licitaciones unos cuantos millones de euros en ese proyecto y de repente hay un cambio de gobierno y todo esto se para y ahora el gobierno actual ha decidido que en lugar de un almacén temporal centralizado vamos a tener varios almacenes temporales descentralizados es decir uno en cada central nuclear en todo esto el Tribunal Supremo que ahí lo explico en una sentencia a García Page le dijo que había cometido desviación de poder y no pasa nada no pasa nunca nada en este país bueno y los puestos de trabajo que se perdieron y los negocios que ya se estaban montando en Villar de Cañas que estaban encantados era como a ver bienvenido Mr. Marshall y luego de repente voló bueno muchísimas gracias por acompañarnos Manuel Fernández Ordóñez y este es su libro Ediciones Deusto Nucleares si por favor leanlo porque se habla muchas veces sin tener ni pajolera idea de lo que se está hablando y es bueno aprender de los que saben leer a los expertos y después hacer una opinión no una no una pajota sino opinión una opinión con solidez ¿eh? Fernando sin duda Javier venga gracias pues muchas gracias gracias compañeros de Libertad Digital Televisión hoy ha estado a los mandos técnicos como siempre Víctor San Román en la producción Ayapertusa muchísimas gracias gracias de verdad por estar aquí por acompañarnos y no dejen de leer este libro por favor les espero el próximo sábado y muchas cosas más que van a pasar sin duda economía para todos con Carmen Tomás no dejen de leer este libro